y ahí tenemos a los catrachos que están con frío es que no se abrigaron suficientemente arranca el partido, relata Gonzalo Carías así es, inicia el partido, inicia el sueño señoras y señores, en Toronto Canadá contra Honduras, primera jugada, primera falta primera infracción del juego a favor de la selección canadiense se quedó lesionado apenas a los 12 segundos en este choque de Brian Moya, el que juega en el primero de agosto del fútbol de Angola le acometió la falta a Kamal Miller, el volante o el central del equipo canadiense, este número 4 Kamal Miller este es el técnico de la selección canadiense John Herman, sí ganó dos medallas de ronza con la selección femenina de Canadá en los Juegos Olímpicos de 2012, 2016 y tiene que ver con el oro de este año en Tokio que ganó la selección de Canadá en femenino va la selección de Honduras con Diego Rodríguez en el cabezazo el control en el centro de la cancha por parte de Canadá la recuperación Johnston, Alistair Johnston el toque en corto aquí con Taylor Buchanan cambió de banda Buchanan Buchanan ahora va a jugar por la banda derecha por lo menos al inicio del juego Rigo Rivas en el trazo largo buscando a Ryan Moya control en el medio campo de la selección canadiense por medio de Eustaquio este es el número 2, Alistair Johnston toma su tiempo Steven Victoria y el equipo de Canadá en salida los movimientos de Alex López y Brian Moya Juan Carlos sí, media punta Alex pero en realidad Honduras está jugando con poca referencia de ataque porque ellos más van a sumarse a la zona del medio campo para retardar esa progresión que tienen de defensa-ataco prácticamente somos todos volantes hoy sí, sí en realidad quiere un equipo compacto un equipo muy cercano en las líneas no hay hombre en punta en el equipo Catracho cuando sale jugando Canadá Alistair Johnston aquí con este largo pelotazo nuevo cabezazo de Diego Rodríguez aquí vemos a Tiba Hutchinson el veterano del equipo de 38 años Kervin Arriaga el toque de primera por parte de Honduras con Rigo Rivas habilitación por este sector derecho y ataque Honduras en el pase de Andy Nahar este es Edwin Rodríguez el pase del centro de la cancha en el control Alex López López nuevamente por esta banda derecha aquí vemos el avance de Andy Nahar Nahar pasa de un jugador pasó de Alfonso Davies sigue la posibilidad de Nahar el toque de primera de David Flores apertura por el sector derecho Edwin Rodríguez el cabezazo que acaba de realizar Brian Moya a manos de Milan Borja bueno, muy buena acción de ataque del equipo de Honduras por el tejido el pase corto el pase del juego de conexión el bloque compacto que termina con este centro a media altura que Brian desvía pero a las manos del portero es importante lo que está haciendo Honduras porque avisa que puede ganar el partido y que tiene como ganarlo el equipo Catracho momentáneamente está mejor parado que Canadá sí, la cercanía entre cada uno de ellos esa fue la lectura de esta acción la plática que decíamos de la posesión que quiere tener Fabián Coito con este equipo en Toronto victoria la salida por parte del equipo canadiense el toque de Eustaquio este es Alistair Johnson apertura por la banda derecha nuevamente Buchanan Johnston quien se le presenta prefiere el toque hacia atrás con su capitán victoria este es Camel Miller Miller abre el juego por el sector izquierdo vamos a ver Alfonso Davis en el ataque del equipo de Canadá dejó en corto con la arella tres contra dos ahí contra Davis viste que hay una hay una vasculación sobre la línea si hay una avenida para Canadá para hacer daño es ese sector así que buscan a Buchanan por el sector derecho bien la pared por parte del equipo canadiense Buchanan en el centro el rechazo luego el remate desviado que acaba de intentar Larín el rechazo de Pereira bastante malo que hay Larín ahí en ese remate sí, pero la la progresión de ataque el rompimiento que hace esa pared casi eléctrica porque dejan sin oportunidad de poder reaccionar a nadie Maynor la termina mandando el tiro de esquina la arrosó Maynor lo lamenta Herman hablando de ambiente hay ambiente en el primo field en Toronto no lo vio el árbitro era saque de esquina al final saque de puerta a favor de Honduras mal el despeje de Buga López el control de Canadá el balón por izquierdo el centro de Alfonso Davis buscaba algún compañero en el área el tiro de esquina para Canadá sí, una mala salida muy comprometedora la salida tiro de esquina Ivo Prodol aquí no hay ningún dolor con Ivo Prodol Ultra no dejes que los dolores y migrañas arruinen tu día con Ivo Prodol Ultra fórmula exclusiva contra los peores dolores antes de los 5 minutos el primer saque de esquina del juego y es a favor de la hoja de maple buen ambiente digo en el primo field este es Eustaquio levanta el brazo de derecho el centro de Eustaquio el primer post el despeje de Alex López el balón que va a recuperar Ryan Moya el cabezazo de Moya habilitación buscando a quien Arrigo Rivas recupera el equipo canadiense ahí con Alfonso Davis Davis a base de velocidad ante Nahar el balón que rosa el hondureño no tiro de puerta tiro de puerta para Honduras pero le ganó en la barrida a Andy Nahar aceleró ahí un momento cuando percibe que va la barrida acelera Davis pero bueno provoca que regale de la pelota saque de puerta claro saque de puerta gracias a claro la H no es muda claro máximo patrocinador de la selección nacional de fútbol claro que sí las dos estrellas europeas de los campeones de Alemania y de Francia uno es Davis el 19 y el otro es David el 20 el goleador uno cuesta 70 millones de euros otro 35 millones de euros bueno por si quiere comprar alguno del equipo de la liga nacional algún refuerzo ya sabe cuánto vale aquí está el equipo canadiense que juega totalmente de rojo y que trata de tener la pelota en este inicio del juego Richie Larea pelea lucha y exige al árbitro mexicano una falta tiro libre la verdad que tardó un poco en salsionar la falta importante el aporte de los jugadores negros de raza negra en esta selección canadiense hace muchos años que Canadá no tenía tantos futbolistas negros y coincide con el éxito los que triunfan en Europa son de raza negra por ejemplo Alfonso Davis y Richie Larea tienen bueno Davis nació en Ghana y Larea descendencia ganesa de sus padres y Ghana ha sido protagonista en el fútbol mundial tienen ADN futbolístico de acuerdo aquí vemos a Buba López en la salida de Honduras a los 7 minutos de este partido en el arranque de la eliminatoria rumbo a Qatar el toque de Alex López lo deja corto busca Kervin Arriaga control de la bicolor aquí vemos el cambio de orientación el pelotazo a Rigo Rivas se encuentra Rigo la pelota se quita la marca de Johnston se anima el bambino con este disparo desviado bueno el cambio es muy bueno de Edwin porque va en cambio de orientación y siempre contemplamos desde antes del partido que estos espacios van a estar disponibles sin embargo el recorrido no es tan contundente de Rigo Rivas y el remate menos creo que está potenciando o privilegiando el hecho de que Rivas juega en Europa y que el otro muchacho en Angola Brian Moya parece que le gusta si Brian Moya parece que ser de su gusto táctico si ataca la selección de Canadá una mano así es la mano de Kyle Harin este peligroso delantero del equipo canadiense de 26 años padres jamaiquinos el dominio de Canadá es un estado soberano miembro de la Commonwealth la comunidad británica mide casi 10 millones de kilómetros cuadrados el dominio de Canadá uno de los países más grandes del mundo más grande que los Estados Unidos si seguro le roba la pelota por parte del equipo canadiense cuidado buscaba en la salida el número 20 Jonathan David que no ha tocado mucho el balón en este inicio de juego le roba la pelota a Tiba Hutchinson ahora Honduras en la salida vamos a ver si hay sorpresa por parte de David Flores avanza David en el centro de la cancha el balón que rebota en un defensor recupera a Honduras ahí con Diego Rodríguez busca hace la lucha y recupera a David Flores el pase con su capitán Maynor Figueroa toca en corto con Marcelo Pereira el trazo largo no puede controlar Edwin Rodríguez ahora pone pausa pone calma el equipo canadiense en el sector defensivo con Milan Borgen lo obliga Honduras al equipo canadiense a jugar hacia atrás correcto aquí vemos a Tejon Buchanan el peligroso nuevo jugador del fútbol de Bélgica no hay falta pero lo marca el árbitro Fernando Guerrero el cantante Toronto está a unos 130 kilómetros a una hora y media en carro de las cataratas famosas del Niágara la ciudad donde se está jugando este partido la bandera que tiene una hoja de Arce aquí está el equipo este que lleva la pelota Eustaquio hizo el único gol de tiro libre en la Copa Oro que padres portugueses Eustaquio este es K. Larín buscaba la pared toca a Diego Rodríguez que por el momento muy controlado en la lateral Rigo Rivas en la lucha otro Rigo Rivas diferente al que hemos visto otras veces bastante luchador Erwin Arriaga le conocemos que es un jugador de mucha visión aquí abre el juego por la banda derecha con Andy Nahar Nahar en el toque en corto este es Edwin Rodríguez nuevamente Nahar perdió la pelota el catracho llega el esfuerzo por parte de Canadá recupera Honduras se va Alfonso Davies una de más es lateral para la bicolor el dueño todavía no se define ni para un lado ni para otro es un juego de la mitad de la cancha Honduras a veces da sensaciones de conexión pero sin traspasar los tres cuartos de cancha veremos que no evoluciona en ataque Canadá que creo que todavía no ha mostrado el potencial ofensivo que tiene lo que tiene es un hombre que sabe definir que es ese Kyle Larín y otros que saben desbordar bien y ahí puede estar el peligro llegamos a los 11 minutos de la primera parte con el marcador en blanco aquí está Andy Nahar el set de Larín en los dos siete goles camino a esta octogonal perdió la pelota Nahar ahora Alfonso Davies en frente de él Kervin Arriaga Davies le pone velocidad ahí va Alfonso Davies está en el área Davies 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 toca hacia atrás el balón en el manchón penal el rechazo en dos oportunidades de Rigo Rivas y ahora Alex López en esta transición ofensiva de la bicolor nacional Brian Moya dos en frente de él sigue Brian Moya le engacha hacia adentro el remate de Zurda el balón que rebota en Alistair Johnson y se desperdicia la acción Justo de la recuperación y despeja bueno dos interpretaciones primero que David llegó hasta el área sin que le pudieran quitar o interrumpir ese viaje de inconducción es esta superó a Kervin en velocidad internó en el área pero por fortuna Rigo Rivas hizo un buen repiegue ahí una buena aparición de cobertura en dos ocasiones y luego la transición hacia el ataque el pase largo de Alex que al final no pudo contra dos el recorrido era muy largo por parte de Brian Moya y sentí muy solo a Brian Moya sí porque vienen de atrás es un pase que supera el bloque o sea no veía posibilidades salvo un buen remate que era muy difícil aquí está el equipo Catracho que va al ataque a los 12 minutos puede controlar Kervin Arriaga recuperaba por ahí activa el goleador del Lille de Francia Jonathan David Larín no está jugando tanto en el ataque Larín está más Jonathan David otra vez Davis Davis el centro y viene en el fondo Luis y remata directamente al control de Bubba López que se estira para detener la pelota y evitar el remate Alfonso David se llama el número 19 del Bayern Moya y Jonathan David el número 20 del campeón francés Lille sí, no confundamos David y Davis aquí está el equipo canadiense así es Buchanan no se ve cómodo Buchanan por esa banda derecha tres cuartas partes de Canadá son inhabitables por el hielo en el norte donde produce una cantidad enorme de energía hidroeléctrica una información importante cortesía de Little Scissors Canadá contra Honduras partidos en eliminatorias 13 4 ganados por Canadá 5 por Honduras 4 empates 3 ganados en Canadá por el cuadro local 1 por la selección hondureña estos datos cortesía gracias a Little Scissors en el 1981 el 12 de noviembre en la hexagonal de Tecucigal Honduras ganó 2 por 1 con goles de Figueroa y de Caballero el gol de ellos de Ian Bridge ese fue el primer juego eliminatorio mundialista hace 41 años saque de banda de Banco Ficosa saque de banda de Banco Ficosa porque ahorro en el mejor banco tengo la mejor tasa de interés abre tu cuenta de ahorro y disfruta más hoy en el app o agencias Ficosa gana la pelota el equipo canadiense el pase filtrado que intentaba Taylor Buchanan recupera el balón Stephen Eustaquio Kamal Miller aquí en el centro de la cancha pone pausa pone calma Alfonso Davis el juego con Alfonso Davis por Canadá en el ataque que comete falta comete infracción en esta acción mucha fuerza cuando está estacionado cubre la pelota y con ella tiene arranca en una velocidad en conducción muy buena bien Alfonso Davis le quiso ayudar a Edwin Rodríguez y Edwin Rodríguez le dijo no, tranquilo vete de mi vera lo que pasa es que cae con mucha fuerza al piso y el hombro acordémonos del hombro siempre ha sido operado el hombro ah, no sabíamos la ciudad más importante de Canadá es Toronto la más grande le sigue Montreal luego Vancouver pero ninguna es la capital cuando Bubba López despeja de pierna derecha campo rival la capital es Ottawa así es es la cuarta se llama grande en Norteamérica después de México de Nueva York de Los Ángeles una enorme ciudad esta aquí vemos a Rigo Rivas ah, que fuerte llegó Bucana a la posición a la marca sobre Diego Rodríguez Rigo Rivas rebota la pelota la casualidad le llega el balón a David Flores pone pausa y luego el toque de Alex López Najar Najar gran manera de controlar la pelota ante Richie Larea sigue Najar refiere el toque en corto llega Arriaga llega López nuevamente Najar se anima a atacar Najar el toque con Edwin Rodríguez nuevamente Andy Najar conduce ahora Diego Rodríguez se animará el remate de zurda parece que rehusen algún jugador de Canadá si, es tiro de esquina parece pero el árbitro no lo marca bien, bien Honduras porque termina con el remate y además Andy Najar fue un muy muy colaborador en sostener el ataque controlando haciendo conexiones paredes y estuvo muy bien el ataque de Honduras en esta ocasión ningún país del mundo tiene tantos lagos como Canadá cuando vemos en pantalla a Diego Rodríguez este futbolista que sorprendió en la gira por Europa y que además marcó un gol en la gira por Europa aquí está la defensa canadiense y como acecha la salida canadiense el equipo Catracho largo pelotazo Victoria poco a poco un poco más de control de balón de Honduras aquí vemos el rechazo de Marcelo Pereira no puede bajar el balón Alex López llegaba Jonathan o Alfonso Davis pisa el balón y Johnston prefiere el pase hacia atrás Steven Vitoria el capitán Canal Miller nuevamente Miller y nuevamente su capitán Vitoria en este 0x0 a los 16 minutos señal en vivo desde Toronto aquí en Deportes Televisentro David Flores va a recibir falta una infracción no se ve como dolarín una falta a Vitaflenaco que le den Vitaflenaco para el dolor y la tensión Canadá es 88 veces más extenso que Honduras siempre y cuando Honduras tenga 112.492 kilómetros cuadrados aquí está el equipo que ha traído al ataque la tiene Rivas vamos a ver al bambino sigue Rivas busca el centro en el mano a mano con Johnson y revienta la defensa con Vitoria es lateral para la bicolor pero bien lo encaró Rivas lo que pasa es que la pierna con la que quiere sacar el centro es con la misma que conducía tenía que ser quizá con la izquierda pero bueno Honduras siempre a través del bloque no es el pelotazo largo no es la velocidad de nadie es el juego del bloque para llegar al ataque correcto López Rivas el centro del corazón del área rechazó Vitoria nuevamente el control del balón es para la bicolor este es el capitán Maynor Figueroa largo pelotazo buscando a Rigo Rivas y llega nuevamente Vitoria Vitoria no se complica mucho el país más grande de América es Canadá y su producto interno bruto uno de los 10 países con mayor producto interno bruto del mundo mientras Honduras está entre por ahí por el lugar 120 saque de banda Ficosa prepárate para las eliminatorias rumbo a Qatar con Ficosa que te trae la camisa de la selección al 2x1 aprovecha esta oportunidad única y por tiempo limitado adquiere tu camisa 2x1 en las agencias Ficosa a nivel nacional bien soportó la presión y como sale de ella contra 2 con una maniobra individual muy buena muy agulidoso lo bueno de vivir en África en Angola de la vida es difícil envía gol al 70-07 y participa en el sorteo de 10.000 envías en efectivo cortesía Banrural con respeto y confianza inspiramos cambios que generan desarrollo Banrural que te ayuda a crecer detrás del balón el arquitecto le llaman Alex López aquí puede estar la apertura de la cuenta viene Alex lanza y el puñetazo de Milan Borjan el balón sigue en juego el pelotazo la haría hacia atrás y luego el remate media distancia lo deja servido el guardameta y despeja Alistair Johnson a una banda ahí andaba Maynor Figueroa en ataque sí porque viene de un tiro libre buscando el juego aéreo pero aquí está justamente el rebote lo gana Diego Rodríguez que está ganando en el frontal del área sí le están quedando pelotas le están quedando sueltas saque de banda entonces partido que no es de posiciones fijas y aquí viene a platicar con Jonathan David el técnico Herman sí él ha quedado después del centro de Alex que la pelota pues quedó dividida y el portero es el que golpea sí a Victoria el central a su compañero el número 5 Steven Victoria que buen disparo de Diego Rodríguez la verdad que realiza ahora el saque de banda devuelven el balón una pared Diego Rodríguez llega a Tiba Hutchinson el capitán canadiense en el despeje ahora Canadá se animará a atacar con la área a perder la pelota no hay falta viene a cobertura David Flores Maynor Figueroa nuevamente el control de Canadá mal eustaquio pero la fortuna para el equipo canadiense el balón le llega a Kamal Miller Honduras no lo deja salir a Canadá no lo deja respirar el bloque está en el medio campo la transición del medio hacia el ataque le está costando todavía si no son las apariciones individuales de Davis todavía Canadá no produce colectivamente ataque me parece que Buchanan ya se tiró al sector izquierdo hablando de Canadá Diego Rodríguez se equivoca en el pase cortó Steven Eustaquio Eustaquio con Miller y así avanza Canadá así organiza su ataque Buchanan en el mano con Nahar se equivoca Buchanan viene en el corte Arriaga ataca la selección hondureña Nahar pone pausa busca compañero es Alex López esto es lo que buscaba Honduras se ha cambiado Buchanan de costado en el puesto de Brian Acosta está el muchacho Arriaga en el puesto de Acosta sí en el segundo medio en el puesto del tambito Acosta y este es Edwin Rodríguez considerado en el equipo ideal de los Juegos Olímpicos que se realizaron el preolímpico que se realizó en Guadalajara México en marzo llegamos a los 21 minutos y medio de la primera parte con el marcador cero para Canadá cero para Honduras Stephen Estacchio Alistair Johnston que galerín nuevamente Johnston quiere asegurar el juego la pelota la selección canadiense mal Camel Miller recupera Edwin Rodríguez hacia atrás con Kervin Arriaga David Flores Edwin Rodríguez el pase de primera no le entiende Ryan Moya el balón fácil a Milan Borja no le marcó el pase el movimiento Brian Moya y se apresuró un poco Edwin ahí pero bien recupera Honduras y siempre busca la colectividad el juego corto de asociación de juego me acuerdo el 12 de junio de 2012 en este estadio que empataron cero a cero Honduras y Canadá eliminatorios por el campeonato mundial veníamos de perder con Panamá en San Pedro Sula y había que conseguir puntos vamos a darle paso a nuestro analista invitado Jaime Macías ¿cómo has visto esta mitad de la primera parte Jaime? dos cosas muy puntuales primero que la ausencia de una referencia de área le ha quitado paga la referencia a Canadá a Canadá le sobra un central porque entran y salen tanto Rigo como Moya perdón como Rigo Moya y López entran y salen y eso le genera un problema a la referencia de los centrales canadienses y la otra que esta es una novedad calientan Diego Rodríguez y Rommel Kioto recuerden que Kioto no estaba para 90 minutos que esté calentando a esta altura me parece que es un cambio cantado para la segunda parte así que calientan el otro que está calentando ¿quién es? está Kioto calentando pero Diego Rodríguez está en el campo ¿quién nos dijiste que está calentando? el calienta el número 23 el 23 está en el campo Diego Rodríguez Diego Rodríguez está en el campo el que está calentando es Kioto pero ¿quién es el otro que está calentando? eso dame un momento que lo tengo acá a mi espalda mientras tanto está el equipo que atracho la tiene el capitán Maynor Figueroa entrega para Marcelo Pereira Pereira con el zapetazo a campo rival buscando Alex López devuelve la defensa la pelota sale de la cancha indica el cantante el árbitro del partido camisa amarilla pantalón negro el árbitro mexicano 39 años saque de banda Ficosa Seguros tu salud es primero protégete con nuestro seguro de gastos médicos adquiere fácil rápido desde cualquier lugar y recibe los mejores beneficios Ficosa Seguros la aseguradora número uno en Honduras falta cometida por Arriaga aparentemente en perjuicio de Stephen Stachio es falta Vitaflenaco la falta que le den Vitaflenaco para el dolor y la tensión tensión se escribe con S aquí está platicando el árbitro mexicano con Arriaga aquí está la repetición sí fue bastante evidente evidente la falta sí ahí está adelante Jaime el que está calentando es es Toro es el 21 Jonathan Rubio Jonathan Rubio exactamente el 21 entonces correcto sí el 21 Jonathan Rubio podría ingresar y el otro es Romel Kioto cuando tiene la pelota el equipo canadiense juega totalmente de rojo zapatazo de Vitoria campo rival cabezazo en defensa de Najar tiro de esquina favorable al equipo canadiense 25 minutos de la primera parte en Toronto en el Bimo Field tiro de esquina sanadora la nueva sanadora ultra elimina los hongos en solo 5 días o menos sanadora ultra potente ultra efectiva dígale adiós a los hongos con la nueva sanadora ultra se suman para cabecear varios del equipo canadiense está marcando Arriaga al jugador número 5 Vitoria viene el córner de Eustaquio devuelve Alex López con un frentazo complementa despejando Rodríguez reconquista la pelota el conjunto de Canadá van los locales falta pero el árbitro dice que no no hubo falta cayó solo va tocando Honduras ahora viene el contragolpe peligro la tiene Edwin Rodríguez la juega Rodríguez peligro de gol atención porque aparece en el área remata Boya arriba la pelota rebotó en un defensa al córner tiro de esquina para Honduras en el tiro de Brian Boya muy bien saque de esquina Serenervon quiero recomendarles el nuevo Serenervon cápsulas con solo dos al día mejoran su memoria y concentración de la única que se va a olvidar es del estrés Serenervon activamente los movimientos y el balón filtrado esta pareja es muy interesante tanto Edwin Rodríguez como Brian Moya entre los dos hicieron el recurso de ataque en tiempo y espacio corto tiro de esquina para la selección Catracha 0 a 0 26 y medio de la primera parte va a lanzar el córner Edwin Rodríguez la toca para Alex López Alex en el centro Rivas en el área acomoda Arriaga para Rivas la deja pasar viene Diego Rodríguez córner nuevo tiro de esquina favorable a Honduras ¿no? ¿qué pasa? ¿qué dicen? no es tiro de esquina es tiro de esquina lo que pasa es que Diego golpeó la pelota y dejó ir el pie y hasta encontrar ahí un poco por protección ¿no? es un golpe no es no es como la descifraba es realmente es un golpe que parecía una falta pero el árbitro se decanta por el tiro de esquina tiro de esquina y Bob Prodol aquí no hay ningún dolor con Ivo Prodol Ultra no dejes que los dolores y migrañas se arruinen tu día con Ivo Prodol Ultra fórmula exclusiva contra los peores dolores talentoso golpeador de la pelota Edwin Rodríguez la toca atención Alex López aparece Diego Rodríguez viene el centro devuelve la defensa canadiense con la arriéa ahora la viene consiguiendo el equipo canadiense en defensa aquí está la arriéa el número 22 y ahora está la transición una falta de Brian Moya bueno creo que el tiro de esquina anterior demasiadas estaciones para tirar la pelota al centro del área y ahí prolongó ya descongeló digamos o congeló la sorpresa seguro ¿qué tal Karen Gonzalo? muy bien bien ¿no? lo está haciendo bien hasta el momento la asistente 2 la mexicana se llama Karen Díaz la de la cola envía gol al 70-07 y participa en el sorteo de 10.000 lempiras en efectivo cortesía de Van Rural con respeto y confianza inspiramos cambios que generan desarrollo Van Rural el amigo que te ayuda a crecer aquí está Ativa Hutchinson el capitán de 38 años juega la pelota para Stephen Eustaquio ahora cae para Johnston adelante Johnston en campo propio la vuelve ahora a pedir victoria Stephen Victoria zapatazo de 30 metros que detiene con el pecho Diego Rodríguez para el equipo hondureño que juega de blanco aquí está Diego cabeceando de nuevo viene Eustaquio la juega ahora la estrella Davis intercepta David Flores pasa para Alex pelotazo de Alex buscando a Brian Moya llega Moya llega Moya entre dos Moya 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 Borján el guardián se quedó con la pelota parecía que no había oportunidad resulta que Moya estira el pie y se la gana al defensa ahí por poco muy cerca que atrevido Miller de exigir una falta si el defensa canadiense Miller cuando ahora está nuevamente el equipo rojo de Canadá aquí atacando llegamos a los 29 minutos roba la pelota Rivas viene centro de Hutchinson interrumpe el árbitro mexicano falta contra Pereira falta contra Marcelo Pereira es decir Honduras tiene los recursos del juego corto de pases pero también sorprende como en esta ocasión Alex manda un pase largo entre dos Moya se la juega este 20 Juan Carlos Salvador Jonathan David no lo veo cómodo en la cancha es que en realidad el bloque que le ha tirado Honduras en el medio campo hace hace desconectar el circuito desde la salida a los tres de ataque el valor de este equipo canadiense es 163 millones de euros nada más y nada menos pero 105 se los reparten Davis y David atención el zapatazo de Aurelio Luis Aurelio López devuelto con un cabezazo por Vitoria alcanza la pelota ahora nuevamente Vitoria y el equipo Catracho la tiene con Arriaga el del maratón la juega para Andy Najar la tiene Najar va pasando la pelota Honduras aquí ataca la selección Catracha con Edwin Rodríguez que la combina bien para Moya de Moya para Arriaga de Arriaga para Najar va Najar atención Rodríguez Edwin Rodríguez camina Rodríguez la perdió Rodríguez contra Golpe Canadiense ¿qué pasó con Rodríguez? se confió que Kerwin podía venir enfrente por la pelota y ahí se confundieron vea atacando el equipo canadiense ahora en esta acción en campo Catracho buena llegada atención Eustaquio remató Eustaquio ¡pupa! el guardián Catracho aterriza la pelota queda en el campo la pelota está en el campo aparentemente se fue arriba o no fuera de la cancha Buchanan el número 11 reclamaba corner pero la pelota nunca salió según Karen o sea no importa el otro el otro asistente ya no era Karen no, nunca sale lo que pasa que Buchanan está haciendo la fuerza Christian Espinosa el asistente 1 sí y la entonces Karen Díaz que la vemos allá en el fondo en el otro arco aquí cabecea Kerwin Arriaga devuelve otra vez le cae Arriaga juega la pelota Arriaga para Rodríguez la tiene Rodríguez aquí está el volante de la Olimpia mala entrega de Edwin Rodríguez roba la pelota Eustaquio zapatazo que anticipa Maynor Figueroa Arriaga se la pasa Maynor la tiene el capitán Maynor Figueroa Figueroa que cambia bien viene para López el hilo de gol ante Cien Rivas antes que rematar a Rivas apareció Johnstone echando al corner tiro de esquina para la H bueno hasta ahora creo que Honduras juega un buen partido con aproximaciones en marco rival y sin sufrir nada ahora en defensa el partido está planteado desde un punto de vista o se desarrolla desde el punto de vista que creo que estratégicamente Coito ha diseñado tiro de esquina para la selección hondureña el jugador de la Regina de Italia Rigoberto Rivas con el 11 en la espalda el portero Milan Borjan da instrucciones preocupado a su defensa viene el corner de Rivas el cabezazo de Vitoria ahora vuelve con la pelota el equipo hondureño con David Flores aparece peligrosamente tirando Moya 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 la voló Moya si lo que pasa que Moya tiene mucho atrevimiento y es es sorpresivo y tiene remate con derecha y con izquierda ahora les comento saque de puerta gracias a Claro la H no es muda Claro máximo patrocinador de la selección nacional de fútbol claro que sí señoras y señores que decía Gonzalo perdón Juan Carlos un poco interpretar por qué lo que está pasando y por qué lo que está pasando y por qué el bloque Honduras tiende en el medio campo una superioridad numérica que todavía no supera tres retenidos tiene además el aporte de Moya y de Alex López que son dos volantes más al bloque de cuatro de la mitad de la cancha el cantante está cantando en pantalla David Flores después de que yo estuve en 2012 a este estadio le meteron 120 millones de dólares para ponerle sillas en varias partes y para ponerle techo también viene con la pelota del equipo canadiense cero a cero se está repitiendo el resultado del 2012 solo que ahorita estamos apenas en el primer tercio rebasando el primer tercio de los tres tercios de partido conduce la pelota el equipo canadiense está marcando Arriaga está marcando Rodríguez la quita Rodríguez este es Edwin Rodríguez Edwin que pasa la pelota para Marcelo Pereira de Pereira el pelotazo que cabecea Hutchinson y ahora el balón viene para David Flores el que juega en Grecia David Flores devora yardas pelotazo para Rigo Rivas se acerca Rigo Rivas marcado por dos la tiene Rivas la juega aparece Diego Rodríguez viene Rodríguez Rodríguez está jugando con Rivas de Rivas para David de David para Alex aquí está Alex López la tiene López y cambia al otro sector donde aparece Marcelo Pereira la pide Najar viene para Najar aquí está Najar la tiene Najar Najar para Arriaga Arriaga llega tarde roba la pelota el equipo rojo de Canadá marca Najar el árbitro marca falta tiro libre para Canadá si pero rompe si pero rompe rompe la recuperación de Canadá y la posible contra en la transición hacia el ataque así que interés importante la falta por poco yo creo que riesgo mucho Najar el pase porque se dibujaba una interesante ocasión de ataque en el juego de siempre en el juego de pases en el juego colectivo bien amigos aquí está el equipo canadiense la tiene el capitán 38 años activa Hutchinson el que les digo que se crió con catrachos entrega la pelota el equipo canadiense entrega para su compañero Victoria mira donde está Moya ¿es la referencia de ataque? no, bueno está casi es un medio más bien aquí aparece la defensa hondureña con Diego Rodríguez haciendo un buen cruce sin embargo todavía Eustaquio vuelve a cabecear Diego Rodríguez falta tiro libre para Honduras a los 36 está lesionado el goleador del Lille de Francia Jonathan David número 20 siempre siempre está un hondureño está bloqueando la línea de pase sobre un jugador posible receptor canadiense la petición móvil para tu vehículo utiliza lubricantes móvil adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional protege tu motor con móvil así que el campo fue regado este es Maynor Figueroa el otro que tiene 38 años el otro veterano Maynor Figueroa del equipo Catracho zapatazo allá va buscando la pelota Moya sin embargo la tiene el grandote y aquí aparece Johnston el balón sale de la cancha frente a Fabián Coito el técnico uruguayo que conduce a la selección hondureña o sea que demanda ficosa ahorro ahorro en el mejor banco por eso tengo la mejor tasa abre tu cuenta de obra disfruta más hoy en el app o agencia ficosa desde el punto de vista canadiense dirán ellos no nos está saliendo el partido que imaginábamos si pero para Honduras estamos contentos con lo que se mira hasta el momento ahora si estuviéramos en el olímpico exigiríamos más a Honduras yo creo habría que interpretar el momento saque de banda ficosa prepárate para las eliminatorias rumbo a Qatar con ficosa que te trae la camisa de la selección al 2x1 aprovecha esta oportunidad única y por tiempo limitado adquiere tu camisa 2x1 en las agencias ficosa a nivel nacional la defensa canadiense pasa para el portero Milan Borjan que despeja apuradamente el 16 de octubre de 2012 hace casi 9 años Honduras le ganó a Canadá 8x1 en las eliminatorias rumbo al campeonato mundial de Brasil a Alfonso Davies el del Bayern München sin embargo quita Maynor adelante viene Arriaga toca Alex 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 jugando la pelota aparece Rico Rivas que va descolgando peligrosamente la tiene Rico Rivas de Rico Rivas para Alex que está solo se desmarca Arriaga también Najar está solo la tiene Najar de Najar atención Andy Najar la combina bien viene para Arriaga viene para Najar peligro de goles en el área y penal el árbitro acaba de marcar penal a favor de la selección Catracha por esta falta el cantante castiga con penal al equipo canadiense en esta acción en la que detiene a Najar lo detiene a Najar vamos a ver la acción en la que Andy Najar se penetra y Buchanan le comete falta penal penal para Honduras 38 minutos casi 39 de la primera parte así celebra Falero con Goito si yo creo que es muy inteligente Najar primero porque interpone el cuerpo entre el contrario y la pelota y hace convierte en un obstáculo que sabe que va a golpear porque la ruta del movimiento de Buchanan es la pelota pero lo encuentra Najar y le comete la infracción penal para Honduras Alex López frente a la pelota Alex López frente a Milan este es Alex López hombre de 29 años de la liga deportiva lacualense de Costa Rica va a tirar el penal se concentra Alex López puede ser el primer gol de la eliminatoria mundialista aquí viene el primer gol de la eliminatoria mundialista el cantante guerrero que es el árbitro del partido autoriza atento López le pegó Alex López ¡Golazo, Golazo, 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 Golazo! ¡Alex López de tiro penal! ¡Sí, señor! parece que se reventó ahí se tuvo una distensión muscular sí, pareciera que se ha roto la parte posterior de su muslo pero de todos modos la alegría del gol ahora rápido siente un tirón ahí hay algo Honduras está ganando yo creo que con justicia llegar al área lo ha colocado muy bien rastrero a la base del palo derecho del guardameta ahora ¿cómo llega a la jugada del penal? del mismo modo que llegó en las jugadas anteriores ¿no? el juego corto la pared corta aguantando siempre teniendo una línea de apoyo y así llegó con la pelota al área una vez más Honduras ha sido más en el volumen ha cortado bien los circuitos de conexión de defensa de ataque del medio prácticamente está opacado la selección de Canadá y yo creo que la abundancia de jugadores con las mismas características representa el juego la historia de este primer tiempo excelente para tu vehículo utiliza lubricantes móviles adquierelos en los puntos de venta a nivel nacional protege tu motor como excelente la forma como tira Alex el problema es la tensión muscular mira la tensión muscular es que el nervio que hay que se le fue a esa parte del cuerpo y por eso la distensión muscular a ver que alternativas tiene para para el partido con las características está rubio ¿no? te estaba calentando puede ser rubio adelante Jaime Macías ¿qué nos podés decir ahí en el estadio Vimo Field? a ver se viene al campo el número 12 Romel Kioto les cuento un poco de contexto ¿se acuerdan cuando hablamos de que estaba calentando Kioto y que estaba calentando también el otro jugador? bueno en la siguiente pelota parada vino Alex López y le dijo a Falero que estaba bien y que podía seguir él ya tenía una molestia muscular desde el tramo medio del primer tiempo y se sentó Romel Kioto Romel Kioto ya no estaba calentando estaba sentado en el banco de suplentes y tuvo que moverse de inmediato después de que se ejecutó el penal interesante ¿no? o sea que no fue algo que sucedió el golpeo a la pelota en el penal sino que ya traía la molestia va a ingresar Kioto con el número 12 envía gol al 70-07 y participa en el sorteo de 10.000 empiras en efectivo cortesía de Bar Rural con respeto y confianza inspiramos cambios que generan desarrollo Bar Rural el amigo que te ayuda a crecer aquí lo que podemos predecir o interpretar es que el puesto de Alex lo va a ocupar Moya y suponiendo que puede dejar espacios más espacios a la espalda porque Canadá se va a venir al ataque el segundo tiempo sobre todo bueno Kioto es una alternativa de mucho espacio y rompimiento hacia el ataque bien vamos a ver qué pasa cómo se rompe el esquema táctico cuando aquí empiezan la bronca empiezan a chocar a discutir los roces ahí está Kioto Kioto no ha tocado la pelota pero ya empuja ya tocó rivales no ha tocado la pelota pero ya empuja Rommel el pie ¿cómo le dicen? el romántico la petición móvil para tu vehículo utiliza lubricantes móviles adquierelos en los puntos de venta a nivel nacional protege tu motor con móvil fue a Edwin Rodríguez y vino Rommel Kioto a defender al cipote no está romántico en esa acción Rommel ahí vemos al número 22 larguía del equipo canadiense está ganando Honduras 1 a 0 con gol marcado por Alex López cuando aquí aparece victoria para el equipo canadiense 43 y medio está ganando la selección de Honduras a Canadá pelotazo empujado por Miller a campo rival va a Canadá con peligrosidad Alfonso Davies corner tiro de esquina favorable a Canadá y va el propio jugador del Bayern München a colocar la pelota apresuradamente para ver si logran los canadienses corner Alfonso Davies la estrella del Bayern München de Alemania acomoda la pelota en la punta derecha con pierna izquierda zapatazo que llega devuelve la defensa cataracha y aquí está tocando la pelota Honduras la pierde Rigo Rivas la tiene Davies maniobra despejando Nájar y bueno yo no me echaría para atrás Juan Carlos como en este momento no lo que pasa es que es una situación provocada por un tiro de esquina creo que Rivas ahí abusó un poquito tiene que estar está en una zona de seguridad tiene que lanzarla el cambio el cambio Tigo solo en Tigo tenemos la más amplia variedad desde 1299 lempiras búscalos entiendas Tigo Tigo 25 años conectándonos el cambio entró Ronald Kioto salió Alex López entró el 12 se retiró el 10 cuando hay un pelotazo profundo remate Bubba Bubba tenemos portero casi 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 Jonathan David casi casi Kyler casi casi Canadá bueno es que Canadá está perdiendo y va naturalmente reaccionar y va a ir al ataque y por eso hay momentos en los partidos en los que se debe aprender a sufrir o saber soportar esa presión más rápidas más potentes más agresivas descubrí la adrenalina y potencia con la serie DOC de KTM encontrar las 200 250 y 390 DOC en Movesa el distribuidor exclusivo de KTM en Honduras Movesa motos que mueven Honduras lateral cedido por Marcelo Pereira falta se va a jugar tres minutos adicionales en este primer tiempo aquí este Eustaquio se va cayendo falta contra Arriaga tiro libre para Honduras por falta contra Arriaga cometida por Stephen Eustaquio este que está en pantalla el del bigotillo es importante enfriar esta reacción que ha tenido Canadá sobre el final de la primera parte aquí Bubba ha estado excepcional el reflejo del brazo derecho y luego que viene David a incomodar el remate el rebote bien este es Kylar In el número 17 el del Bechitas de Turquía al igual que Adiba Hutchinson cuando jugamos al segundo de los tres minutos adicionados por el árbitro la va tocando Honduras peligro de gol entre en el área con Kioto la combinación con Moya Moya Kioto el árbitro dice tiro de puerta bueno es una aproximación que sobre la circunstancia de la que venimos y en el minuto casi 46 y medio pues no está mal pero hay que soportar este momento viste el empujón que le pegó Borjan al número 4000 quítate de aquí no me estorbes le dijo el portero Milan Borjan del stretch y arroja de Belgrado equipo al que vi yo en Tegucigalpa cuando tenía 15 años y que traía al mundialista Yacic cuando va tocando la pelota cayéndose Jonathan David el árbitro dice cartón amarillo amarillo para Rivas que amarilla más fácil para el árbitro mexicano no me parece amarilla para Rigoberto Rivas bueno ahí está la reiteración de la falta contra Jonathan David sí señor está bien la falta pero no sé es que le pega también un rodillazo en la nalga Juan Carlos yo estoy de acuerdo con Gonzalo pero tal vez el momento aquí viene Jonathan David la pelota se perderá por la última raya del campo el árbitro marca tiro de esquina para los canadienses vamos amigos hondureños tenemos que replegarnos hay que armarse hay que ordenarse que termine luego esta primera parte ganamos 1-0 córner para Canadá puede ser la última jugada de la primera parte tiro de esquina para los canadienses aquí viene el córner afuera el cabezazo de Ativa no antes que cabecera Ativa la sacó un catracho así que nuevo tiro de esquina Ativa Hutchinson 38 años totalmente calvo y Alfonso Davis 19 totalmente peludo el del Bayern München atención se engañan no se desconcentren viene el córner bien Diego Rodríguez revienta la pelota el árbitro mira su cronómetro a descansar final de la primera parte con gol de penal de Alex López a los 40 minutos Honduras 1 Canadá 0 las mejores jugadas fueron presentadas por seguros Atlántida primas accesibles coberturas completas respaldo confiable suscribe ya el del penal parece que quedó bastante afectado correcto arranca la segunda parte relata Gonzalo Carías gracias Salvador aquí vemos el clima gracias a Tapsin 17 grados mayormente nublado humedad de 63% gracias a Tapsin alivia rápidamente los síntomas de la gripe y tos así está el clima en Toronto hay que ponerse el suéter ya en este momento saque de esquina a favor de la selección de Canadá lo va a realizar quien más Alfonso Davis Davis el primer poste cabezazo en defensa de Romer Kioto Eustaquio buscaba Alfonso Davis que gana que velocidad que potencia tiene este chico por algo es titular del campeón de Alemania Bayer Menchel el trazo de Alistair Johnson correctamente a Jonathan Davis busca el centro el balón que rebota en Diego Rodríguez saca de esquina bien parece una aplanadora este equipo canadiense para el segundo tiempo tiene dos corners en apenas un minuto del segundo tiempo quizá van a saltar líneas ahora van a abusar un poco más directo este tuvo una muy buena copa oro Miller Hoylet que entra de cambio para este segundo tiempo camiseta número 10 la posibilidad para Canadá este también es de descendencia jamaiquina Hoylet el córner buscando el punto penal el cabezazo que despeja un costado y luego una falta que marca el árbitro a favor de la selección nacional estaba en defensa Romel Kioto en esa acción y que el que se incorporó al ataque fue Kamal Miller falta Vitaflenaco la falta que le den Vitaflenaco para el dolor y la tensión ahí llegó solo Juan Carlos en el cabezazo Miller si no llegó a tiempo Najar y bueno Rigo viene al plan defensivo y consigue la falta si llegó tarde Hoylet que comete un rodillazo a la pierna de Rigo Rivas tiro libre para Honduras dos minutos del segundo tiempo y ya dos córner a favor de los canadienses correcto cabezazo Romel Kioto extiende la pelota buscando a Rigo Rivas llegó al corte en el último momento Steven Victoria bien Romel Kioto ahí ganando por arriba y prolongando el pase hacia Rigo Rivas saque de banda para la bicolor del Pimo Phil estamos en vivo en esta transmisión por Deportes Televisentro iniciando el camino a Doha el camino a Qatar Diego Rodríguez Doha la capital de Qatar no busca la pelota Rigo Rivas porque estaba adelantado así que saque de meta ¿tú qué harías Juan Carlos? en el saque de puerta gracias a Claro la H no es Buda Claro máximo patrocinador de la selección nacional de fútbol claro que sí bueno ¿qué harías tú como técnico de Honduras? yo creo que ahora es ¿qué recomendación? aguantar el el vendaval porque va a venir hacia al frente pero el recurso que tenemos es que Kioto puede aprovechar cualquier cualquier momento hay que aguantar 10, 15 minutos para contemplar quizá Rigo Rivas pierda un poquito de de aire y seguramente va a poder ser sustituido más adelante para que participen en la transmisión ¿cómo debe jugar Honduras en el segundo tiempo? ¿y qué cambios debe realizar Fabián Coito? manden su opinión a arroba deportes tvc vía tweet ataca la selección canadiense pase a Alfonso Davis el del Bayern busca la media luna gana la pelota hace el centro y en el corte en defensa Kervin Arriaga nuevo saco de esquina para Canadá desde que lo vi a ese muchacho Arriaga me pareció un jugador de selección y lo mismo dije de David Flores cuando jugaba en Motagua cuando recién debutó aquí vemos a la selección de Canadá Alfonso Davis al borde del área toca hacia atrás a Junior Hoylet Hoylet busca el disparo luego intenta con la pierna derecha desviado saca de veto son momentos que Honduras debe de soportar de entrada estos cinco minutos Canadá ha iniciado con vértigo con tiros de esquina con llegada por los costados están Honduras replegado pero esperemos que supere este momento natural yo diría que natural a volver otra vez a la senda de la primera parte del juego de posesión y ver qué pasa saco de puerta gracias a Claro la H no es muda Claro máximo patrocinador de la selección nacional de fútbol claro que sí busca la pelota Maynor Figueroa el capitán de la selección nacional el balón dividido largo pelotazo de Flores el que buscaba la pelota era Ryan Moya gana Kervin Arriaga mucha seguridad en el centro de la cancha de Arriaga gran pase aquí buscaba Ryan Moya perdió la pelota con el jugador Victoria recupera el equipo canadiense y cuidado cuidado en campo abierto con Alfonso Davis avanza Davis al borde del área entra en el área Davis busca el centro y el rechazo de Arriaga que manda el córner muy bien Kervin Arriaga tiene la misión de evitar que Alfonso Davis haga los centros pero si saca de esquina sanadora la nueva sanadora ultra elimina los hongos en solo 5 días o menos sanadora ultra potente ultra efectiva dígales adiós a los hongos con la nueva sanadora ultra este Junior Hoylet 31 años tiene Hoylet el del córner el segundo poste el cabezazo por un momento llegaba solo el jugador Kamal Biller hay falta estiro libre para Honduras no lo llevó por lesión a los Juegos Olímpicos Falero a Kervin Arriaga pero lo hace debutar en este primer partido eliminatorio de Honduras manda la necesidad y la salud primero si no está bien es mejor que no con este y si está bien hay una oportunidad es decir aquí hay una objetividad que demuestra mucha ética el cuerpo técnico sobre todo Fabián solo en Tigo tenemos la más amplia variedad desde 1299 Lempira Búscalos en Tiendas Tigo Tigo 25 años conectándonos el cambio la entrada del número 10 Junior Hoylet y la salida de Buchanan número 11 en el equipo canadiense cambio gracias a Tigo la pelota con la arilla mira la libertad que tiene Alfonso Davies supuestamente es lateral pero mirá donde anda si tiene mucha mucha ataca en el sector izquierdo ahí está la izquierda este es Eustaquio de descendencia portuguesa el balón que despeja Pereira va a recuperar Canadá que tiene la posición al inicio de este segundo tiempo la gran decepción con Canadá la tuvimos ya en 1978 en la eliminatoria para el campeonato mundial de Japón cuando le ganamos dos veces a Canadá en Tegucigalpa y ellos fueron al mundial y nosotros no se la vi se la vi si tiro libre a favor de Canadá minuto 7 del segundo tiempo Hutchinson además hablan inglés inglés y francés francés sobre todo en Montreal más inglés en Toronto ataca a la selección canadiense Kemal Miller quien busca a Alfonso Davies vieja en el corte Edwin Rodríguez y avanza Kervin Arriaga que bien la vida de Eustaquio fenomenal el balón que buscan Alfonso Davies en el pase de la arella sigue Alfonso Davies pisa el balón quiere pasar entre dos no me parece falta correcto el árbitro mexicano este es Edwin Rodríguez la marca de Eustaquio si está desesperado Alfonso Davies ahí porque quiere hacerlo y no puede aquí vemos Sativa Hutchinson anotó su primer gol con Canadá en Honduras en aquel 1-1 en la eliminatoria en 2004 el 9 de octubre de 2003 que empatamos con gol de Danny Turcios a último minuto correcto ese 1 por 1 milagroso ataca la selección de Canadá que tiene mayor posición en este segundo tiempo con Stephen Eustaquio nuevamente el giro de la arella entra en el área busca a la arella y al final la barrida en defensa de Andy Nahar otro córner para Canadá saque de esquina Ivo Pedol aquí no hay ningún dolor con Ivo Pedol Ultra no dejes que los dolores y migrañas arruinen tu día con Ivo Pedol Ultra fórmula exclusiva contra los peores dolores estamos sometidos este es el momento más crítico ya veremos si lo superamos 8 minutos y medio del segundo tiempo viene Alfonso Davis Davis en el córner cabezazo en defensa por parte de Rommel Kioto buscaba Ryan Moya baja Junior Hoylet la presión de Edwin Rodríguez el balón aún no sale de la cancha recupera Hoylet y va a organizar el juego desde la defensa a Canadá Canadá es una maquinita que está jugando a altísima velocidad no más están poniendo absolutamente todo sí a Davis por aquí por aquí por este lado yo creo que Honduras tiene que reforzar otra posibilidad para Larea hacia el centro quedó corto cabezazo de Arriaga problemas en Honduras en este momento despeje de David Flores y nuevamente Hoylet gente que se desespera los canadienses si pero estamos defendiendo muy cerca de nuestra área nos están metiendo estamos sometidos este es Eustaquio veo más comprometido al 22 Richie Larey en este segundo tiempo este que llega a la pelota el centro no llega su compañero Larín llega Larín a hacer el esfuerzo una posibilidad para Canadá sigue muy bien Larín en el taconazo pero el balón ya había salido es saque de banda gracias Karen lateral para Honduras hay que reforzar por el lado de Andy Najar y de Edwin Rodríguez felizmente no son tan técnicos como para poder rematar esos centros o hacer bien los centros ninguna de las dos cosas les veo a estos canadienses ficha técnica de Claro la H no es muda máximo patrocinador de la selección nacional de fútbol Claro Alfonso Davis el 19 que nos está haciendo daño 23 partidos 9 goles juega de defensa izquierdo es canadiense tiene 20 años mide 1.83 Alfonso Davis del Bayern München de Alemania defensa izquierda yo solo lo miro atacando como puntero o como delantero que le cubre otro atrás ah robó la pelota Honduras aquí con Andy Najar pone pausa Najar en este momento de mucho problema de control de Honduras en el corte en defensa eustaquio para Canadá saque de banda Ficosa porque ahorro es el mejor banco tengo la mejor tasa de interés abre tu cuenta de ahorro disfruta más hoy en el app o agencias Ficosa aquí está conduciendo la pelota el equipo hondureño que juega totalmente de blanco llegamos a los 11 minutos de la segunda parte ganamos 1 a 0 con gol de Alex López en la primera parte de penal Diego Rodríguez levanta este balón busca Rommel Kiotto ante la marca de Miller Kiotto con el remate sin mucho ángulo si pero se tiene mucha confianza Kiotto iba cuerpeando para proteger la pelota y esperar el momento ese que tuvo al final pero claro con muy poco ángulo repetición móvil para tu vehículo utiliza lubricantes móvil adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional protege tu motor con móvil así que despertó Honduras con ese ataque un poco por lo menos llevar el juego ahí a la mitad ahí pero nos repliegan porque están ahora tirados completamente a la cara Johnson Johnston busca a Larín se tiró por la banda Larín aquí Hoylet en el taconazo corta Maynor Figueroa que despeja y manda un costado lateral para Canadá recordemos que Canadá es uno de los tres países que está en la octogonal mediante clasificación o sea no clasificó directo como Honduras Jamaica Costa Rica México y los Estados Unidos pasó por el Caribe la mayoría de sus partidos saque de esquina para Canadá lo ganó Junior Hoylet rebota la pelota en Diego Rodríguez y Canadá ya no superó en el ranking de la FIFA ya está quinto Honduras sexto y El Salvador séptimo gracias a sus buenas actuaciones en Copa Oro cuando aquí Karen platica con Hoylet nos vemos a la salida le dice Karen ahorita no molestes Karen Díaz la auxiliar mexicana tiro de esquina para Canadá así es al punto penal llega el cabezazo de Victoria el balón sigue en juego Figueroa llegaba Victoria pide en mano no dice el cantante el árbitro mexicano Fernando Guerrero fue mano pero no intencional con Carlos sí aparentemente porque la rapidez de la acción no ilustra nada y como no hay bar sí aquí está el equipo canadiense lo dijo bien Salvador o sea lo vio el árbitro pero no lo no sintió que merecía ser una penal vamos a ver la repetición cuando les comento está pegado al cuerpo está está en la posición natural no antinatural les comento envía gol al 70-07 y participa en el sorteo de 10.000 empires en efectivo cortesía de Bar Rural con respeto y confianza inspiramos cambios que generan desarrollo Bar Rural el amigo que te ayuda a crecer una falta para Honduras 13 minutos de la segunda parte el árbitro Guerrero el cantante indica falta tiro libre para la selección hondureña la falta que le den vitaflenaco para el dolor y la tensión parecieran síntomas de ir saliendo de la presión de los primeros 5-8 minutos ahora este pues ya estamos con un balón parado a favor nuestro en área en terreno canadiense lo positivo es que estamos sí saliendo de esa marea alta que nos ha impuesto Canadá y el libre toma su tiempo y le pone oficio a Edwin Rodríguez ahí vemos al árbitro Guerrero de México cabezazo de Arriega desviado es nacido en Ghana país africano este Alfonso Davies que en la última jornada del fútbol alemán el fin de semana pasado estuvo en el partido que ganaron 5-0 al Jerta de Berlín fue titular disputó todo el partido contra el Jerta de Berlín este futbolista de 20 años nacido en el africano país llamado Ghana sí nacido en un campo de refugiados en Ghana de padres liberianos es una historia la verdad de éxito de lucha de sacrificio de este Alfonso Davies uno de los mejores de CONCACAR saque de banda saque de banda Ficosa les comento tu salud es primero protege con nuestro seguro de gastos médicos adquiere lo fácil rápido donde sea en cualquier lugar y recibe los mejores beneficios Ficosa Seguros la aseguradora número uno en Honduras estamos llegando al segundo tercio de partido 60 minutos solo falta un tercio de partido hemos recorrido dos terceras partes aquí está Canadá aquí va Canadá que tiene mayor posesión del balón en este segundo tiempo Eustaquio Johnston se animan los canadienses también en el Bimo Field Johnston levanta la pelota busca Larín cabezazo de Pereira el remate es tiro de esquina en última instancia me parece que fue Pereira que mandó el córner en el disparo de Canadá tiro de esquina Serenervón para tener potencia en tu mente para recordarte de las cosas toma las cápsulas de Serenervón dos al día la pelota pegó en Pereira y se fue al córner tiro de esquina para Canadá sí estoy segura que fue Figueroa Pereira 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 sacó de esquina Hoylet minuto 60 minuto 15 el segundo tiempo el centro en dos oportunidades Bubba en tres llega la presión y pareció una falta de Jonathan David sí este Jonathan David cuando aquí hay otro intento de bronca está metido en medio del cuerpo Diego Rodríguez ¿qué le está haciendo a Diego Rodríguez? primero primero lo que hizo creo que es Miller ¿el alto? sí el 4 este 5 este 5 Victoria le provocó una tarjeta María porque ya la tiene Bubba la repetición móvil para tu vehículo utiliza lubricantes móvil adquierelos en los puntos de venta a nivel nacional protege tu motor como el el 5 victoria sí le viene a pisar la nalga le ha pisado el cúbito cuarto llamado nalga a Diego Rodríguez y Diego pega un manotazo que te pueden expulsar Diego está atrapado en el cuerpo sí es que primero es increíble lo que pasó y lo pisó le pisó la nalga un poco la desesperación interpretamos la actitud pero Jaime Macías nuestro analista invitado está en el estadio adelante lo que pasa es que la pelota Bubba nunca la llega a tomar con las dos manos porque lo tiene a Diego en el medio y técnicamente hay un área gris donde lo lo puede tentar a Miller a intentar meter el pie en la pelota claramente no logra tocar la pelota y por eso la amonestación ahora seguimos gracias Jaime está insitu en el primo field disparo de Ryan Moyer no sé si era remate o buscando centro lo cierto es que Johnston recupera y da este largo pelotazo Diego Rodríguez de cabeza Miller Hutchinson Alistair Johnson trazo largo portó en defensa Maynard Figueroa va por la pelota Rommel Kioto pone pausa Miller estamos uno por cero al minuto 62 en el primo field de Toronto el estadio nacional de Canadá este es Activa Hutchinson el capi en corto fíjate que Jonathan David le dio el triunfo el fin de semana pasado al Lille campeón francés hizo un gol en el triunfo frente al Montpellier por dos goles a uno aquí está manejando Activa Hutchinson cuando llegamos a los 18 minutos de la segunda parte correcto este es Johnson este es Canadá que busca el empate estamos en el primer juego de esta eliminatoria rumbo rumbo a Qatar el primer juego de Honduras en todo caso Canadá ya tuvo un recorrido para llegar a esta octogonal corte en defensa de Edwin Rodríguez vamos Edwin largo pelotazo a Rommel Kioto solo contra el mundo Rommel gana la pelota va Rommel busca el disparo en el fondo Miller Borgian se queda con la número 5 el típico remate de Kioto buscando el palo lejano del portero Juan Carlos si atención aquí la área se quita una marca sigue la área espera Alfonso Davis llega Davis hace el centro de primera llega el control el remate en el fondo Diego Rodríguez hay una falta penal que marca el árbitro mexicano Fernando Guerrero una falta de Maynor Figueroa penal a favor de Canadá bueno no me he fijado en realidad en la falta solo cuando el árbitro extiende su brazo estaba un poco más alegre porque la pelota llegaba a las manos de Bubba pero nadie reclama no sé si es Rivas o es Figueroa pues la cámara se ha ido con Figueroa veremos acá ahí es Rivas no es Figueroa es Figueroa falta de Figueroa contra Hoylet reclama por la jugada anterior Maynor Figueroa la jugada anterior es la que le cometen falta al otro jugador Catracho Hoylet primero comete falta Hoylet contra un hondureño y después Maynor comete falta contra Hoylet nerviosamente Germán Monster el técnico canadiense me ha parecido penal sí la falta ha existido pero no había falta previa contra el hondureño no lo que pasa es que Rico llegó un poquito tarde y bueno tenemos la esperanza todavía de que tengamos portero de que tengamos portero vamos a ver si tenemos o no portero no le voy a robar la marca registrada aquí vemos a Maynor Figueroa autorizado para usarla cae Larín señoras y señores busca el empate para Canadá al minuto 65 de pie el Bimo Phil poca distancia poca distancia de Larín su goleador pensó en Catalina Coy Larín Cuba se prepara señoras y señores qué momento va Larín saca el disparo uno a uno señoras y señores empata Canadá al minuto 65 desde el punto penal su goleador Coy Larín bueno por la misma vida Canadá empata contra Honduras creo que estaba haciendo mucho mérito por allá empatar el juego por juego por fútbol porque ha sido un equipo completamente distinto nos han superado hasta estos 20 minutos de la segunda parte y el punto se fue al centro uno se tiró sobre la izquierda y momento se acerca el momento en el que seguramente habrá algún otro movimiento pero esta es una historia completamente diferente la de la primera parte buscó el partido Canadá en la segunda parte sin mucha idea tampoco la salida de Alex López ha incluido en cuanto a la tenencia de la pelota ¿no? puede ser usted es Larín yo más encuentro méritos en Canadá que ha entrado el segundo tiempo con otra disposición envía el gol al 70-07 participa en el sorteo 10.000 lempiras en efectivo cuando vemos Alfonso Davis busca la pelota hay una falta yo creo que las decisiones de Coito van a pasar por reforzar esta parte de Andi Najar el tema de Davis es un problema que para Honduras y para todos la verdad es que Alfonso Davis es el referente la vía de ataque de Canadá adelante Jaime también el ingreso de Hoylet hizo muy bien a la selección canadiense porque Germán había pecado en el inicio de poner a todos los ofensivos talentosos en el mismo once y eso le generaba que el equipo se le parte tenía mucha gente peligrosa arriba pero demasiado trabajo para Washington y estar su en salida y cuando entra Hoylet el equipo es más armónico en la conexión y por eso logra jugar donde se siente cómodo y llevarlo a Honduras contra su arco bien muchas gracias Jaime Macías ataca la selección Catracha llegamos a 22 y medio de la segunda parte ataca a Honduras hay una falta el árbitro el árbitro detiene la acción porque el jugador Catracho Diego Rodríguez está bastante lesionado se queja mucho de su vierna la repetición móvil para tu vehículo utiliza lubricantes móvil adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional protege tu motor como hoy parecía falta que no ha sancionado al árbitro pero pues ya veremos qué cambios se vienen porque estamos llegando casi a los 70 minutos de partido y se retira lesionado pero parece que va a entrar de nuevo Diego Rodríguez no está tan lesionado tiro libre que favorece a la selección canadiense uno a uno el marcador Canadá y Honduras todavía no puede entrar tienen que autorizarle el ingreso al futbolista Catracho número 23 Diego Rodríguez llegamos a los 23 minutos y medio del segundo tiempo estamos a 22 y medio de terminar aquí toca la pelota Victoria la juega para Miller aquí Eustaquio ahora aparece Victoria juega la pelota el equipo rojo de Canadá viene para Hutchinson activa para Eustaquio y ahora suma Miller al ataque aparece Alfonso Davis la estrella atención porque se la quieren devolver resta bien Marcelo Pereira juega para Arriaga Kervin Arriaga con la pelota zapatazo en dirección de Kioto con la cabeza el portero de la estrella roja de Belgrado sacó la pelota lateral esa acción es el dibujo del ataque que puede ser de aquí en adelante para Honduras adelante Jaime se viene Jonathan y se viene Pineda también se va a retirar Edwin Rodríguez en la selección hondureña y el otro cambio se los confirmo ahora mismo va Edwin Rodríguez para afuera y ingresa Jonathan Rubio sí y el otro que se va es Rigoberto Rivas sí los costados yo creo que han hecho un gran esfuerzo de ida y vuelta y sobre todo por el lado de Edwin se ha generado ese carril de penetración de Alfonso Davis ya veremos como le da frescura le da fútbol rubio y Pineda le da bastante trabajo mucha labor de cubrir espacios de cortar circuitos de pase del equipo canadiense este cambio solo en Tigo tenemos la más amplia variedad desde 1299 lempiras busca los en tiendas Tigo Tigo 25 años conectándonos bien y preocupados del cambio la televisora que genera esto que no es la nuestra ha omitido una jugada en la que empuja Kamal Miller a Rommel Kioto son compañeros en Montreal si ah bueno los dos juegan el mismo equipo será una anécdota que va a compartir en el entrenamiento siguiente de su equipo tranquilamente compañeros del Montreal Rommel Kioto el hondureño con Kamal el futbolista de la selección canadiense cuando aquí está la estrella Alfonso Davis intenta jugar con Hutchinson van al ataque resta bien David Flores agarra la pelota Eustaquio la juega aparece muy bien nuevamente el del Bayern Munchen marcado por Nahar reclama el técnico quiere ir a traer la pelota el técnico Herman y aquí la tiene Eustaquio para la selección canadiense faltan 18 y medio para terminar aparece Vitoria Vitoria va de frente cambia mejor para que la toque Miller el número 4 de Miller para Eustaquio Eustaquio marcado por Rubio aparece el pelotazo de Vitoria para Alfonso Davis el del Bayern Munchen marcado por 2 el balón mire para Eustaquio Eustaquio en el centro fuera tiro tiro bueno ha fallado porque no ha saltado en la coordinación en la llegada de la pelota y su salto repetición móvil para tu vehículo utiliza los bicantes móvil adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional protege tu motor con móvil cabeceo mal Kyler sí ya casi venía bajando pero yo creo que Pineda tiene que junto a Nahar bloquear eso por ahí por ahí está el juego de ataque del equipo canadiense por el lado de David es un problema sin solución hasta ahora esperemos que Pineda haga esa estación preliminar para que Andy no sufra tanto en el duelo 1 a 1 contra David bien aquí está cabeceando la selección hondureña que juega de blanco el balón buscando a Nahar viene Nahar el 17 Nahar Nahar recorta bien intenta tirar elude a otro más la tiene Nahar juega retrasadamente pero entrega mal la pelota y es contragolpe canadiense aparecerá no hay nadie Magnor Figueroa atención no hay nadie va Alfonso Davis Alfonso Davis peligro Alfonso Davis Davis en el área peligro lo marca Magnor Figueroa va a centrar Alfonso Davis el habilidioso del campeón alemán entrega para Eustaquio Eustaquio marcado por Pineda aquí aparece tocando la Miller de Miller para Eustaquio marca Pineda roba la pelota Nahar elegantemente pasa para Pineda vamos al ataque pelota de Pineda aparece por aquí Moya la tiene Moya la juega para Riaga la toca para David Flores va descolgando a la izquierda el equipo Boca Tracho aquí detiene Rubio la va tocando el equipo hondureño uno por uno el marcador faltan 17 minutos para terminar viene para Riaga va descolgando Nahar viene para Nahar también se mete por ahí Rubio viene centro cabezazo golpea la pelota la pelota la devolvió el tubo la pelota la devolvió el tubo en el remate de Brian Moya casi 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 el segundo gol Catracho volvió el equipo a la memoria de la primera parte la toca Milan creo que es un salto espectacular de Moya y la técnica en la repetición móvil para tu vehículo utiliza lubricantes móviles adquierelos en los puntos de venta a nivel nacional protege tu motor con móvil que es cerca Honduras muy cerca faltan 16 minutos para terminar volvió al juego creo que volvió a ponerle un poquito de calma porque no todo puede ser a la intensidad que quiere Canadá Canadá está jugando en su propia cancha la ha sacado la sacó el portero pero la técnica del salto y el cabezazo de Moya ha sido realmente de destaque viene con la pelota David Flores para el equipo hondureño la juega para Rubio falta contra Rubio en las barbas del árbitro la falta contra Jonathan Rubio a bajarle el volumen a la intensidad del juego de Canadá no tiene que envolver que el tubo debe de Honduras volver a jugar envía gol al 70-07 y participa en el sorteo de 10.000 empiras en efectivo cortesía de Barrural con respeto y confianza inspiramos cambios que generan desarrollo Barrural el amigo que te ayuda a crecer entramos al último sexto de partido 75 minutos faltan 15 para terminar la tiene Andi Nahar viene Nahar sigue Nahar viene Nahar el buen pase peligro aparece aquí rematando Pineda la pelota la devuelve Miller al lateral saque de banda Ficosa ahorro porque ahorro en el mejor banco tengo la mejor tasa de interés abre tu cuenta de ahorro disfruta más hoy en el app o agencias Ficosa los aficionados que están en el primo field cuando la pelota rebota en la cara de Pineda el árbitro indica tiro libre favorable al equipo hondureño u humano así que tiro libre para no tiro libre para el equipo canadiense este es Milan Borgian el portero de la estrella roja de Serbia quien dice que son pasivos Salvador los aficionados canadienses hay 15.000 15.000 entradas vendieron caben 30.000 la tiene Eustaquio aquí el de Paco Ferreira es Eustaquio la juega ahora Miller entra Largiea marca Pereira Largiea viene a robar la pelota metiendo la pierna Pineda tiro libre que favorece al equipo Catracho compañeros nuevo dato cortesía gracias a Little Caesars Pizza Pizza último 5 partidos de Canadá Honduras 5 2 ganados por Honduras 1 por Canadá 2 empates 3 goles a favor de Canadá 10 de la selección hondureña este sería el tercer empate es por los 8 goles del 8 a 1 ese montón de goles Catracho este dato de los últimos 5 juegos gracias a Lirus es que uno de los últimos 5 fue el 8 a 1 de la eliminatoria Jaime Macías a 13 minutos y medio para terminar adelante y coincido plenamente con ustedes Canadá tuvo más mesura para empatarlo que para buscar la victoria cosa que ha ido a favor de la selección hondureña que maneja mucho mejor el partido a esta altura nuevamente excelente forma de rechazar de Maynor Figueroa ahora la viene a reconquistar Hoylet la juega para Johnstone centro de Johnstone Bubba el guardián el guardián Catracho puñetea la pelota y la saca por la raya lateral aquí está poniendo movimiento Eustaquio el del Pacos Ferreira se la deja el del Bayon este es Alfonso Davies de Davies para Eustaquio de Eustaquio para Davies la tiene Davies la juega Eustaquio aquí camina Largía la juega bien este es Ativa Hutchinson la entrega para su compañero Miller de Miller para Eustaquio de Eustaquio para Alfonso Davies aquí viene Davies frente a Najar frente a Pineda y triunfa triunfa Alfonso Davies atención la pared funciona mire la rellea centro que mal le pega el 20 viejo le pegó como usted o como yo hay una cosa lo de Davies es que te absorbe dos jugadores y te deja libre a otro entonces la verdad que lo de Alfonso Davies tiene lo que tiene por eso está en el baile está donde está saque de puerta gracias a Claro la H no es muda Claro máximo patrocinador de la selección nacional de fútbol claro que sí sí se ve muy mal el goleador del Lille de Francia que está en pantalla Jonathan David en el último remate ¿no? sí no le pegó bien y aquí está el portero Luis Aurelio Bubba López a falta de 12 minutos para terminar el partido está empatando Canadá con Honduras 1 a 1 ambos equipos marcaron de penal Alex López hizo de penal el gol Catracho a los 40 y Kyle Larín a los 20 de la segunda parte de penal el gol de los locales estamos jugando en Toronto Toronto es la capital del estado de Ontario junto al lago del mismo nombre aquí con la pelota el jugador Vitoria y aparece el guardián Milan Borjan de Borjan la pelota jugada Canadá Eustaquio Lapid Lapid Eustaquio Lapid Eustaquio Latina Piva Hutchinson sin embargo la pelota viene aquí para Miller y ahora sí para Eustaquio y aquí va Eustaquio el del bigote Eustaquio juega para Alfonso Davis le quita Pineda así que entre Pineda y Arriaga la misión es Alfonso Davis pero la verdad que el nivel de Davis es impresionante para se nota que es del primer mundo futbolístico y aquí Nájar y su compañero Kervin Arriaga cometen falta amarilla para Pineda Carlos Pineda no sabemos qué habría hecho reclamo tal vez fue un incidente cuando estaban listos para ejecutar el tiro libre y movió la pelota bueno tiene una acción increíble de tarjeta María qué raro es ese Eustaquio no sé me recuerda a Chapman es el que mueve el equipo o sea es el que le da la circulación por él pasa la salida de cada jugada bueno vamos a ver quedan 10 minutos para terminar está Eustaquio cara de miedo tiene Eustaquio uno a uno el marcador lanzan el tiro libre pelota golpea la pelota remató Jonathan David el goleador del Lille qué peligrosa acción sigue el conjunto canadiense centro en el área devuelve a Arriaga y ahora Hudson Suns y la juega para Hoylet la tiene Hoylet aquí roba la pelota estupendamente el jugador Diego Rodríguez pero ahora reconquista Canadá y el balón es ahora dominado por Eustaquio y Eustaquio pasa para su compañero Davis el del Bayern levantó el centro ahora viene a robar la pelota Arriaga Arriaga le mete derechazo pero atrás aparece Miller y ahora mete la pierna David Flores dónde estaba David buen pase de David entra el Kioto el defensa barre la pelota cae Kioto hay falta no no creo que Kioto decide decide no ir por la pelota creyendo que puede sorprender pero a mí no me ha parecido falta bien David en la recuperación partida rápida hacia el ataque el pase filtrado es muy bueno se le iba desmarcando por el otro costado solo Brian Moya pero no ha progresado bien aquí está atacando el equipo canadiense la tiene Kylarín el goleador viene ahora para Alfonso Davies este es el del Bayern Möncheng juega la pelota ¡uy! peligro despeja muy bien Arriaga reconquista Eustaquio aquí está el del Paco Surreira y juega la pelota peligrosamente marca Pineda marca Nájar y manda la pelota afuera tiro de esquina sanadora la nueva sanadora ultra elimina los hongos en solo 5 días o menos sanadora ultra potente ultra efectiva dígale adiós a los hongos con la nueva sanadora ultra atención a este tiro de esquina que favorece a la selección canadiense a 8 minutos del final 8 minutos para terminar Hoyle tiene 31 años es el hombre que va a lanzar el córner el árbitro mexicano le dice Arriaga a la próxima Tezaco atención está Hoyle marcando al defensor viene el córner bien despeja Marcelo Pereira complementa Diego Rodríguez ahí si hay falta contra el jugador hondureño Brian sí contra Brian Moya considero que Brian es uno de los mejores si no el mejor en la cancha ahora desde un punto de vista porque el sacrificio que ha tenido Brian Moya ha sido increíble les comento sigue minuto a minuto con nosotros toda la información completa previo a las elecciones en nuestro sitio ingresa ya a www.eleccioneshonduras.hn y conoce toda la información necesaria para ejercer tu voto de manera responsable eleccioneshonduras.hn interesante que que con un dron Canadá espió el entrenamiento de Honduras ayer y tal vez por eso es que no jugaron algunos que otros esperaban ver en la cancha en el equipo Catracho recuerdo un dron en Sydney antes del partido de repechaje contra Australia bien aquí está manejando la pelota Andy Najar la tiene Najar recorta Najar aparece Najar ahora es Maynor tira Maynor Figueroa la pelota va de souvenir este es el capitán podía emplear sobre la izquierda darle otro destino al ataque Maynor envía gol al 70-07 participa en el sorteo de 10.000 empiras en efectivo cortesía de Bar Rural con respeto y confianza inspiramos cambios que generan desarrollo Bar Rural el amigo que te ayuda a crecer aquí está conduciendo a 6 minutos del final el equipo hondureño el árbitro mexicano indica una falta contra Marcelo Pereira esto le conviene adelante Jaime se viene un cambio en la selección canadiense se viene Scott Kennedy el defensor zurdo del Jan Regensburg del fútbol alemán juega en Alemania el número 23 Kennedy van a esperar que defiendan esta pelota para antes de hacer tiro libre favorable a Honduras está frente a la pelota David Flores el número 20 zapatazo a donde aparece Diego se la lleva con el pecho va a centrar bien el centro atención devuelve Miller otra vez aparece tirando Diego Rodríguez y el cambio me parece que es por molestia muscular porque se va a ir Kamal Miller el compañero de Kioto en Montreal no es un cambio táctico es un hombre por hombre en una zona que normalmente no se toca el campo recuerda solo en Tigo tenemos la más amplia variedad desde 1299 lempiras búscalos en Tiengas Tigo Tigo 25 años conectándonos así que se confirma el cambio entra Kennedy con la camiseta 23 y se va Kamal Miller con la camiseta número 4 Jaime se ve algún movimiento para Honduras para cerrar con algún cambio sí se viene un cambio en este momento se viene un cambio se está sacando la camiseta y es el número el número parece que es el 9 el número 9 es sano es Eddie Hernández sí te confirmo ahora el más grandote del equipo Catracho Eddie Hernández va a ingresar cuando aquí tiene la pelota Hutchinson la viene restando Figueroa complementa Davey Flores viene para Riaga la tiene Riaga falta contra Riaga el árbitro deja seguir la tiene Eustaquio va a Canadá así que Eustaquio marca Riaga así que Eustaquio desde atrás mete la zurda potente Maynor Figueroa y ahora está tocando la pelota Kioto para el equipo Hondureño vamos Kioto lleva la pelota Kioto Kioto marcado por Johnson la tiene Kioto a falta de 3 minutos y medio Rommel Kioto la va jugando aquí la tiene Rubio la juega para Diego Rodríguez de Diego Rodríguez la pelota viene para Davey de Davey para Maynor de Maynor para Bubba adelante Jaime no es no es Eddie Hernández es José García es el 19 que va a entrar no el 9 y no le sorprende que Honduras cambie un poco la forma de defender porque Falero comenzó a hablar con Najar como marcándole que lo va a adelantar un poco en el campo como que terminaría con una posible línea de 3 el que se va a retirar es Moya se retira Moya ingresa el 19 García gran trabajo de Brian Moya que habitualmente es un y además tiene juego aéreo por faltura es un central que lo va a mover estuvo a punto de no viajar Brian Moya por el asunto de la visa hubo que viajar por otro lugar sin pasar por Estados Unidos rumbo a Canadá exactamente y tuvo apendicitis en algún momento hace poco bueno viviendo en Angola en los olímpicos en los olímpicos otra vez si viene con la pelota el recién ingresado Kennedy la pasa para Alfonso Davis Davis para Kennedy de Kennedy para Davis roba la pelota Andina Har viene Andy le quita la pelota Kennedy viene Kennedy viene Kennedy la juega para Eustaquio centro de Eustaquio aquí está Hoylet 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 Kennedy Alfonso Davis uy y Kylarín afuera el remate de la Riea si bueno nos hemos salvado y y porque ellos no han tenido buena mucha tranquilidad para la definición pero estamos defendiéndonos en el área no por una un ataque consistente sino que alguna pérdida de pelota ellos producen el ataque en zona cercana al área pero ya estamos en la fase final del partido el empate no es un mal resultado contemplando como ha sido todo ¿Quién ha sido el mejor jugador del partido en la selección de Honduras Juan Carlos o a ver se lo preguntamos a la gente yo digo que el bloque como tal pero luego hay destaque Moya me ha gustado mucho Moya ha estado muy cerca del gol ha cabeceado en el primer tiempo ha cabeceado ahora con una gran técnica y que parecía ser el 2 a 1 pero además porque ha sorprendido Coito con él en la formación de inicio pero lo ha hecho con gran entrega y jugando mucho sin balón y cuando lo ha tenido lo ha destinado bien mi ficha es Sarriaga también también ha tenido un buen partido Najar Najar también también bien falta un minuto para terminar último minuto del partido Canadá y Honduras se están repartiendo un punto y dejando dos de los cuarenta y dos catorce partidos cuarenta y dos es del máximo posible si se ganan todos pero hoy ambas selecciones están perdiendo dos pero están sumando uno hoy transmitiremos también más partidos adelante Jaime si me lo permiten me parece que Luis López ha sido fundamental ha tenido tres intervenciones de suma dificultad una en el primer tiempo dos en el segundo tiempo para ti muy de acuerdo yo creo que es para Quito Honduras hoy viene Luis López el despeje de Luis López estamos llegando al tiempo reglamentario aparece la selección canadiense roba bien a Riaga roba la pelota a Riaga pero se la quita Eustaquio cometiendo falta tiro libre para Honduras cuatro minutos se van a jugar a partir de este momento así que les comento más rápidas más potentes más agresivas redescubrir la adrenalina y potencia con la serie Toc de KTM encontrar la 200 250 y 390 Toc en Movesa el distribuidor exclusivo de KTM en Honduras Movesa motos que mueven Honduras reclama el número 20 Jonathan David del campeón Lille de Francia el máximo artillero del campeón francés es el número 20 canadiense Jonathan David que reclama al cantante mexicano está en Falero y está Coito hablando con el cuarto árbitro compañeros la discusión es con Herman Herman se vino casi hasta en la banda por esta discusión que están viendo ustedes con Eustaquio entre Coito y Eustaquio y Falero lo agarró a Herman y dijo tú anda para allá o sea a saber qué le dijo al técnico uruguayo todos sabemos pero no podemos decir si son tres letras la primera es la H y la otra es la P la última aquí está Eustaquio pero atento Maynor Figueroa para este tiro libre tiro libre para Honduras Maynor Figueroa le pega fortísimo con la izquierda le pegó Maynor uy qué bombazo se quedó con la pelota Borjan Milan Borjan el guardián de la selección canadiense despeja tres cuartos de cancha cabecea el pequeño Diego Rodríguez aquí viene Rubio entre los dos chaparros Rubio y Diego los patearon a los dos si esto es bueno porque interrumpe el juego impide que Canadá aliste sus últimos dos o tres ataques al menos tirando la pelota al área o poniendo la pelota en el área de Honduras pero porque se consumen segundos y ahora estamos cerca de los dos minutos finales señoras y señores ya estamos terminando el segundo minuto del tiempo adicional es un buen resultado la tiene David Flores la viene jugando para Marcelo Pereira el chelo que la manda aparece ahora Eustaquio viene a quitar la pelota Andy Nahar la tiene Nahar viene Nahar vamos Nahar sigue Nahar atención al pase ahí no aparece Pineda llega primero Kennedy viene ahora Alfonso Davis aquí Davis la falta falta contra Davis está caliente el juego y Kennedy le pega un manotazo hay bastante ansiedad por Canadá por poner la pelota en el área porque tienen un minuto y medio para eso juega de local viene ahora el capitán Atiba Hutchinson zapatazo de Atiba Hutchinson aparecerá aquí sacando la pelota el jugador Catracho José García el que recién ingresó el del Olimpia José García y ahora conduce la pelota es ya el que tenía los rulos ¿verdad? sí se hizo calvo bueno me imagino que para el debut de la selección adulta por eso le habrán cortado las mechas cuando tiene la pelota el equipo canadiense la tiene Johnston la juega para Jonathan David aquí está el jugador del Lille de Francia aquí viene Canadá muy bien saca la pelota Najar gran riesgo porque pudo hacer un golazo en contra sí muy bien Najar ahí está de nuevo hace un cierre lo que pasa que creo que conecta con la pierna equivocada normalmente el despeje es con la izquierda pero anticipa a Kyle Harin la última posibilidad del partido en las piernas de Alfonso Davis aquí viene el córner de Davis cabecea Diego Rodríguez le duele el cuello aparece Hutchinson y otra vez vienen los canadienses faltan 18 segundos roba la pelota Honduras la tiene Pineda Pineda la juega bien viene para Rubio de Rubio que toca para Najar vamos Najar sigue Najar vamos Najar viene Najar Najar frente a Kennedy y la pelota sale por la raya lateral tiempo nunca estuvo el momento preciso para cruzar a Kioto estaba esperando un enganche porque terminó final a la Kyle Harin de penal y este es Alfonso Davis Borjan aplaude al público ambos equipos han ganado un punto pero ambos equipos han perdido dos cada vez para